La cosa es que yo me puse a pensar, tú sabes que fue muy interesante como hicieron eso, Alberto, tenía los camarógrafos trabajando como en unas patinetas y unas pifes ahí y vieron que estaba muy nito, entonces yo me puse a pensar, yo no tengo nada que hacer hoy, así que yo estaba pensando, yo voy a tener una gana de llamar a este man, Alberto Serra, y voy a llegar allá para entrevistarlo, para ponerlo aquí con la gente que no está en producción, para que sepan que hay gente que le gusta la vaina, tú sabes, así que No, 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 no. Saludos mi gente, estamos nuevamente en una edición aquí en Canal Zone Production y hoy vamos a hacer algo muy especial, vamos a visitar un director, un director panameño, que ahorita mismo tiene unas producciones nuevas, tiene una nueva que se llama Chico Jerón y el último 42, así que vamos a ver y visitar este tipo, que es uno de los directores panameños y una inspiración para que la gente vea, que la cosa está buena, la cosa está buena, así que vamos a chequear esto para ver qué es lo que es. Bueno, ahorita mismo estamos en la oficina de Alberto Serra, aquí estamos con el amigo de acá, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Excelente, vinieron a echar una visita aquí a los muchachos, estamos por acá por la oficina. Y esto es interesante, excitante, que la gente vea que hay producciones ahí, directores panameños, latinoamericanos que estamos echando para adelante ahí. Y esto es algo, esto es interesante, esto es para que la gente vea lo que es, cómo yo puedo ser un director, cómo yo puedo hacer diferentes cosas. Bueno, vamos a hablar con la gente aquí y todos somos familia, así que es. Vamos a conocer a Alberto Serra, joven director ganador de festivales europeos, con diversos estilos de dirección, con cinematografía a nivel profesional, documentales deportivos, hasta largometragues internacionales. ¿Cómo empezó esto? Desde muy joven, yo vengo, digamos, de, mi tío es productor, pero digamos productor más como de comerciales, audiovisuales, atendía muchos production services en Panamá para los países como Estados Unidos, para Canadá. Empecé ahí a los 8, 10 años, ya iba en el summer, en las vacaciones a practicar, me mandaban mi papá para allá, cargaba esa arena, cargaba Apple Boxes o PIVA, como le decimos en Panamá. Mi primer cortometraje lo hice teniendo como 16 años, 16 años, hice mi corto ahí, incluso hacía cosas más joven todavía con la cámara, con una video 8, yo creo que eso está como en uno. Yo siempre digo, como desde el punto de vista como dirección y como latino, y que ya hemos tenido la oportunidad de presentarnos, pero esto en el extranjero, es que en verdad esto es una carrera de resistencia. O sea, hay que tener mucha paciencia, hay que ser dedicado, hay que ser organizado. Estamos en una industria extremadamente complicada, que sabes, está dominada por el cine de entretenimiento, pero tampoco hay que romperse la cabeza pensando en eso, voy a conquistar el mundo, sino enfocarte, por lo menos como lo veo yo, de la parte, digamos, con pasión, la parte de pasión, la parte de poder darle voz, de poder contar las historias ya sea de tu país, junto con otros países, nosotros estamos haciendo algunas posibles historias prontamente con Colombia, con España, de poder tener esas experiencias para que sea un grupo selecto de personas o un grupo nicho, pueda conocer la historia de otras personas y así eso, para mí eso es gratificante, obviamente. Como director, ¿tu género que tú más te inclinas es documental? Realmente, yo creo que hasta ahora ha sido documental, pero no solo, no, o sea, me encanta hacerlo, pero sino también porque es mucho más accesible que hacer un feature en co-actores, que todo se complica, todo es más caro, y simplemente para no detenerme. Claro, claro, claro. Tengo dicho, el que se, el que para, pierde. Exacto, exacto. Esto es difícil resistencia, pero no puedes parar ni te puedes achantar, entonces, por ende, hemos hecho mucho más documentales que ficciones, porque es más fácil para mí y nosotros tenemos el respaldo de nuestra productora, que obviamente aquí tenemos equipo, eso ya nos ha ayudado, pero eso no siempre fue así. Hace poco estrenamos una película deportiva, antes de eso hicimos una película de época con historias de canal. Hablando de esa película que tú hiciste deportiva, eso ganó un award en Italia, ¿verdad? Sí, en Italia ganamos el paladino de oro. El paladino de oro es el premio más importante que hay en el mundo deportivo de cine en Europa. Ese festival tiene 39 años, es decir, que nunca había ganado una película con Centroamérica, inclusive, la fuerza del balón, que fue el documental con el que entramos, se convirtió en el documental más nominado, que lleva la historia del festival. Tenemos nueve nominaciones en todas las categorías de trabajo y nos ganamos el premio a mejor documental. Por encima de documentales de super presupuestos y había una gigantesca de Italia, de Holanda, de Rusia, de mismo Italia, o sea, del área cerca de Palermo. Habían cosas muy grandes que tú veías, que hay plata, hermano. Lo nuevo que tienes ahora, Chico Gerón y... El último 42. El último 42. Cuéntanos de eso. Bueno, Chico Gerón realmente nació hace poquito, hace seis meses, en enero. Los hermanos Gerón llegan donde mí, que querían hacer un video o algo para poner el recuerdo en memoria de lo que había hecho su padre. Cuando ellos me presentan la información que tienen, yo dije, hermano, es una locura. Pero sacamos todo lo que queríamos. La misma vez que se iba grabando, íbamos investigando. Cada vez salían cosas nuevas de Chico. Y Chico, o sea, hizo muchas cosas grandes en los Estados Unidos, en los 50, que nadie sabe. Ajá, exacto. Eso es lo que te mostramos en el documental. Y cómo eso que él hizo en los 50, impacta la vida de Mariano Rivera, quien se convierte como en el hijo. O sea, Chico Gerón era el mentor, él fue el mentor de Mariano Rivera, y es el scouter que lo vende a los Yankees por $1.000 dólares. Y me imagino que también tuvo que ver por esos tiempos, de los 50, 60, muchas cosas de segregación. Exactamente. Ahí está la samba, el tema que espero que la gente no contara otra vez, que lo sepan. Vamos a ir anunciando en los lugares donde vamos a ir presentando el documental. Pero sí, hay un tema fuerte de segregación ahí, que tú no te imaginas lo que él logró. Y cómo eso él lo transmitió sin contarlo. Porque el tema es que esto nadie se sabe, nadie conoce, porque él nunca hablaba, él no contaba lo que hacía. Bueno, mi gente, ya como vieron, hicimos la pequeña entrevista con Albert Sierra, muy interesante. Que la gente vea, hey man, hay directores buenos en Panamá, hay directores que están echados para adelante. Y de ahí, todo mundo está trabajando para entretener a la gente y que la gente sepa que, bueno, que de verdad hay producción. Aquí en Panamá, primero, antes que todo, latinoamericano, segundo, que es panameño, de pura sepa. Así que vimos cómo era su equipo, su tipo de trabajo, sus producciones que vienen, que es lo que viene, que es lo que no viene. También tenemos toda la información, podemos verlo abajo, aquí abajo vamos a tener la información de Alberto Sierra. Y tengo que decir, impresionante, impresionante. Nos vemos la próxima.